Muy buenas y bienvenidos al tercer capítulo espero que estéis todos bien y vamos a continuar con el personaje donde lo teníamos, he subido ya la dificultad a experto de momento no me deja más, maestro de momento hasta el acto cuarto Nanai, así que pues nada lo subimos lo ponemos a experto y nos toca aquí al boss así que bueno donde lo habíamos dejado, a ver que tal se nos da en experto así que pues nada el capítulo será como siempre, más o menos eso una horita, no llega entre 45 minutos y una horita no más, así que pues nada bueno, antes hay que toda esta bazocia que no sirve para nada por cierto este esto no sirve para nada la verdad es que no nos sirve nada, así que vamos a romperlo todo y lo vamos a guardar y bueno bueno, espérate porque aquí tenemos cosas vamos a ver esto es de inteligencia habría que cambiarlo vale esto es de dos manos esto no me sirve para nada absolutamente para nada esto es destreza que todo esto no sé qué hace aquí pero bueno esto es inteligencia y esto es inteligencia y esto lo vamos a guardar por si acaso y esto es inteligencia que no nos sirve para nada vale lo vamos a destruir todo porque realmente las cosas ya haremos nosotros nuestras propias armas y armaduras vale así que bueno vale, vamos a ver tenemos que ir hasta la cripta real vale así que catedral nivel 3 bueno, cripta real vamos directamente a la cripta real bueno, bueno tampoco vamos a estar haciéndolo todo otra vez y a veremos a ver vamos a ver esto como se nos da espada del leoric mantened las distancias es mi deber soportar esta carga que la muerte te libere de tu locura leoric te ignores incluso muertos los ejércitos de cañunas obedecerán a su rey aunque tú te vienes bueno pues veis lo han matado al pobre hombre que no habría hecho nada así que nada vamos a destruir todo esto esto no lo llevamos por aquí de momento por aquí nada más rompo por las purificaciones vale en velocidad porque no a buenas horas estoy yo poniéndome a romper todas las cosas porque también siempre te pueden salir cosas vale pero bueno bueno vale vamos a ver de momento vamos bien vale no tenemos muchos problemas ya veremos con los elite y con el boss claro eso es otra cosa otro contact vale así que vale vamos a tirarnos por aquí vamos a ir vamos a ver vamos a ver un librito diario de leor primera parte tristán y he de reconocer que estoy consternado bueno pues lo veas vamos a ver por aquí tenemos algún librito no tenemos nada bueno pues no tenemos por aquí nada más así que vamos así que vamos directamente al rey esqueleto y que sea lo que Dios quiera oye supongo que no tendremos muchos problemas eso sí nos va a costar matarlo Dios le ayuda así como suena hombre nunca digas nunca que eso no está dentro de mi vocabulario lo de nunca no existe para mí que nosotros nos ha cerrado el desgraciado una trampilla eh cepillo ojalá que le va a servir ala a ver lo llevas aquí recuerdo que siempre podía salir algún ítem interesante bueno ¿qué? ahora nos ponemos ahí yo ¿qué? ¡Gracias! Creo que quiero sacar el logro ese de que mata el... A ver, ¿no? Dale, no, no se hace nada Vamos a atentarlo Metemos sangrado ¡Eso sí! Lo matamos aquí a Navidad Pero bueno, no tenemos mayores problemas Hay, ha contado Tiene un yermo Y hemos subido Y vamos a ver que nos ha atentado Los sumos sacerdotes Sacaron de Curast Coronaron a Leoric Como rey de Canduras Hace muchos años Fue un rey magnánimo Hasta que la influencia de Diablo Lo enloqueció Y el fiel caballero Lagdanan Tuvo que darle muerte Más tarde Diablo convirtió a Leoric En el rey esqueleto A quien tuvo que matar El hijo del monarca Aida Bueno, es mejor Que el que tenemos Encima nos da vida por golpe Así que perfecto Es el mismo Pero mejorado Con más nivel El doble de nivel Por así decirlo Así que oye Perfecto Este también ha subido Vamos a ver Que tenemos A ver Carga Carga contra un objetivo Le inflige 280% de daño Y golpea con una fuerza al enemigo Y le inflige 800 daño de arma Yo creo que Lo de cargar es mejor Vale Me viene mejor Y aquí a ver que tenemos Haberida nueva Martido de los Sontestos Triturar No me sirve Y ya está Así que pues nada De momento no vamos mal El cráter Claro, nos ha costado Porque claro Es el boss Y no tenemos Hemos subido la dificultad Y esas cosas Pero bueno Lo hemos manejado Bastante bien Fuiste lo que cayó del cielo Eres el origen de esta destrucción Y sin embargo No percibo mal en ti Yo Soy Fui Yo Recuerdo la caída Entonces ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? No soy vuestro enemigo Creo Sí Creo que He venido a advertiros La oscuridad La oscuridad se acerca A Debo No me acuerdo Te llevaré a ver a Dekar Jain Es muy sabio Vale Tenemos aquí El teletransporte Y tenemos que volver A Nueva Tristan Pues nada Vamos a volver A Nueva Tristan Y vídeo Vale Os dejo el vídeo He viajado hasta aquí Solo para descubrir Que la estrella Era un hombre ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? No recuerda nada Puede que Cain Nos diga Lo que el forastero Desconoce Bueno Pues Vamos a ver si Tenemos que Podemos hablar con alguien Estos no creo que nos digan nada Vale Esto nada Esto nada Las noticias se empeoran A ver que nos cuentan ¿Cómo puedes lanzarte a la batalla Sin pensar un instante En tu seguridad? Es una locura Alguien tiene que hacerlo Bueno Pues a ver Lea que nos cuenta Nada Este nada Antes de Mira Tenemos libro Vale Es el mismo Vale Entonces nada Ya lo hemos leído Así que nada Pues Nada Vamos a hablar con este hombre Todo es lo que cayó del cielo Un hombre no habría sobrevivido ¿Quién eres? ¿Qué eres? Un guerrero Creo Traía noticias importantes Pero no recuerdo Pero no recuerdo Es posible Que tu mensaje sea lo único Que pueda salvarnos Del desastre Bueno Bueno pues Misión completada Y nos dan En serio Nos dan Uno para el monje What the fuck A ver Perteneces del herrero Nada Nada Forjar Reparar Reciclar Esto no me sirve para nada 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 y esto tampoco y esto tampoco así que nada vamos a guardar todo esto y ya tenemos esto así que vamos a ver que nos interesa lo voy a guardar y con este tenemos mejor y de momento gemas, nada vamos a ver que realmente que podríamos construir o mejorar de mayor utilidad espada de dos manos que es la que tenemos, así que no nos sirve para nada y de esto de mayor utilidad a ver que podemos hacer unas botas un poco mejoradas que las que tenemos pero realmente un escudo ove, podemos hacerle un escudo para este vale, eso sí vamos a hacérselo por total tampoco cuesta tanto vale vale, este escudo es para él guantes ya tenemos unos por lo cual no voy a pero esto sí vale, porque la que tenemos este ha tenido en tres obviamente este de vitalidad pues no me ha salido muy buena la cota de malla y el yermo no vamos a hacer otro de estos a ver me interesa con uno de fuerza porque por lo menos este sí este sí y a este hombre pues le vamos a poner el escudito vale así que pues nada y el resto pues reciclamos vale y ya no tenemos para vamos a hablar con esto otra vez recuerdas forastero hasta el último detalle caigo fuego una espada de gran poder era parte de mí se rompió en tres pedazos mientras caía es crucial que encontremos esos fragmentos creo que la espada reconstruida te devolverá la memoria los hombres cabra arrasan los campos ¿podría tener algo que ver con la espada? claro claro igual que los muertos se alzaron alrededor del forastero los fragmentos vuelven locos a los hombres cabra daré caza a los hombres cabra la espada no andará lejos vale bueno ahora sí que tenemos para hablar con este los oradrin los oradrin eran grandes magos que el arcángel Tiael reunió para derrotar a los tres demonios mayores diablo mefisto y baal se entregaron por completo a la destrucción de los señores demoníacos y elaboraron valiosos escritos y enseñanzas ¿como llegaste a ser el último oradrin? mi ancestro Jerez Cain fue el líder de los oradrin cuando desaparecieron sus escritos permanecieron en mi familia de pequeño me encantaban sus increíbles historias pero no comprendí lo profundo de su verdad hasta que volví a leerla siendo adulto vale y el arcángel Tirael el famoso arcángel de la justicia lleva generaciones ayudando a la humanidad aunque sabe que lo tiene prohibido hace mucho tras la guerra del pecado los altos cielos y los infiernos abrasadores pactaron no interferir en nuestro mundo los demonios han roto el pacto ¿por qué Tirael no hace nada? el consejo de Angiris los arcángeles que gobiernan el cielo casi destruyó el mundo para evitar que los demonios lo corrompieran si Tirael interviniera el consejo notaría la actividad demoníaca y todos estaríamos en peligro ¿no? Vale, un momentito, vale, perdonad Vale, perdonad, vale Que estaba mirando una posta ¿No tienes más recuerdos? Solo que había destellos de luz Y una especie de dolor ¿Qué tal estás ahora? El vacío me atormenta Es una frustración constante Sé fuerte, la espada está cerca Vale, y de esto supongo que no tendremos nada Y de aquí nada Vale, pues tenemos que ir a los campos yermos Que es aquí O nada A ver ahora con la espada Cómo se porta esta mujer Que la espada de dos manos se los une Si la espada está aquí, la encontraremos Bueno No me cago que la encontraremos Aunque sea Vale Vale Estos monstruos grandes y lentos Pueden adaptarse a praderas y bosques Siempre y cuando tengan bastante agua Los granjeros los reconocerán Como los parientes salvajes De la bestia de carga común Una especie pacífica Que se domesticó hace casi dos mil años No puedo ni imaginar el esfuerzo que supondría He seguido a unos murciélagos carroñeros hasta un nido Lo que he descubierto es increíble El nido es un organismo vivo Un murciélago adulto mutado por la magia más oscura Ya no dudo que las fuerzas demoníacas Han corrompido a estas criaturas Hace algún tiempo Descubrí que el origen de los cabra O hombre cabra era humano Pero los billarell los corrompieron Durante muchos años Estos seres fueron simples y letárgicos Pero ese tiempo pasó Se dan muchos casos de ataques cabra Y el número de víctimas No tiene precedente Bueno Pues la verdad es que Pues en esta dificultad Vamos a ver si agrupamos un poco ¿Vale? No nos cuesta mucho matarlos ¿Vale? Ahora vamos ya cogiendo buena Y es que A ver Vamos a ver 35 No, este es muy malo Y también es bastante malo Aunque A ver 51 con un 65 Bien escogido No Vale Bueno Pues Poquito a poco Tiremos un poco de experiencia Vamos a ver Vamos a ver No podréis conmigo Hombre Como que no puedo con vosotros Y Pongo en el doble Me fortalezco A ver Carrera Ahora miramos Los skills ¿Vale? Vale No podréis conmigo Sí que puedo con vosotros No sois tan pesadas Que sí que puedo Vamos a ver Vamos a mirar los hechizos ¿Vale? A ver Tenemos el salto Vale Hemos cogido carrera 20 de furia Aumenta la velocidad De movimiento 30% Durante 3 segundos Ahora mismo No me interesa Este Y tenemos una nueva Que es A ver Otar gombonos Según el tipo de arma Espadas Dagas Un 8% De daño Mazas Hachas Armas De astas Lanzas Armas poderosas Dos puntos de furia Por golpe Esto supongo que será Esto que es Espada Dos manos Rara Dos manos Será espada Digo yo Pero no sé Si me interesa Armas poderosas Armas Armas Espadas 8% Vamos a poner este A ver Que tal Que tal es ¿Vale? Vamos a ver Por aquí Se mueven solos Es que Se mueven solos Lo mete Un cinturón Un cinturón Un cinturón 46 A ver El cinturón A ver si es bueno Para nosotros Porque bueno Espero que sí Sí A ver Frenesí Obtiene el efecto De todas las runas Frenesí Frenesí Ese Creo que es Este Armas secundarias Medis Frío Vanguardia Por cada Comunación Frenesí Pulminar Maníaco Maníaco Vamos a ver ¿Vale? Vamos a probar El Hombre Es bastante rápido Aquí tenemos una Una cueva Cubil de los carriñeros Nivel 1 Vamos a ver Vamos a hacerlo El otro es que me gustaba Porque este es que solo Es para uno ¿Vale? Entonces Necesito más tiempo No No me Por lo menos Con esta build No me No me interesa Prefiero la otra Prefiero el tajo Porque con el salto Y el otro Agrupo Entonces el tajo Mato mucho más rápido La otra Es para No es para Armas de dos manos Realmente es para Dos armas Que pegas muy muy rápido Entonces Coges la bonificación Pero para armas pesadas No lo veo yo Rentable Vamos a ver Si habrá más Si habrá más Tranquilo Si habrá más A ver Que contamos la bajada Que en el nivel 2 Es donde está lo bueno Vale Estos sitios No los vamos a hacer Completos ¿Vale? Porque eso Lo veo un poco tonto Vamos a coger esto Para bonificación Y aquí tenemos El baúl Ese muere solo Vamos a ver Aquí No hay nada Aquí tampoco Tampoco Pues hay de ahí Que madre mía O sea Bueno Pues no nos ha durado Demasiado La verdad Vamos a ver Que hemos cogido Creo que hemos cogido Algo interesante Por ejemplo Esto Ya es mejor Que lo que llevamos Esto no Esto sí Pues nada Mira la cabeza Está por ahí cortada Madre mía Bueno Pues aquí hemos acabado Así que vamos a salir Y este capítulo No nos va a durar Tanto ¿Vale? Como los anteriores Porque hoy Voy un poco justo de tiempo Así que Esto me deja aguantar Con menos tiempo Es lo que hay Vamos a ver Vamos a ver por aquí Que hay Busca la guarida Carzanos Campos Yermos Bueno Pues la buscaremos A lo que A ver Recargando Recargando vea, un librito, los cruzadores es parte 1 bueno, a ver dónde está el penitera llamados cruzados, aunque los nativos se mostraban reticentes deduje que la orden se fundó hace 200 años cuando Rakis condujo a su ejército de paladines al oeste los cruzados se fueron a Nisio con una misión muy distinta bueno, pues de momento no encontramos el sitio nuevo evento, y esto, esto es un eventillo de estos chulos, mata a 100 enemigos todos los 100 enemigos, es un poco vamos a brucar no tenéis ninguna posibilidad necesito furia bueno, hemos subido, hemos matado 82 este es que, este es complicado el de matar los 100 realmente yo con los demás, con lo único que los he podido hacer ha sido con los magos este, bueno, seguramente más adelante con el torbellino y esas cosas pues lo podremos hacer vamos a ver si hemos cogido algo que nos interese este nos mejora a ver si este no y este tampoco así que nada, vamos a seguir y aquí tenemos frenesí arma secundaria y tenemos lanzar arma lanzo un arma roja de vino que inflige 272 de arma el arma rebota contra 3 enemigos en un radio de 20 metros entre ellos no parece muy efectiva la skill esa realmente así que bueno, a ver si encontramos la bajada puñetera esa no podréis conmigo no podréis conmigo así que conmigo y pero la Bueno, pues ha durado un poquillo El pobre hombre Bueno, me gustaría saber dónde está la puñera bajada O sea, lo digo en serio O sea, madre mía Yo mientras voy subiendo niveles Aunque por lo menos algo hace Bueno, ¿estará por arriba? No, no sé cómo recoger el dinero Bueno, vamos a ver Aquí, por fin Madre mía, lo que ha costado Vamos a ver Esto parece que sea solo un nivel Por lo cual, pues tampoco vamos a ir A ver ¿Cómo han metido ahí? Bueno, pues aquí parece que habíamos acabado No sé si habrá algo más Oh, sí ¿Para qué venís, hombre? Un rubí Para salir, así que nada Vale, tenemos que coger el fragmento de espada ¿Vale? El resplandeciente Y tenemos que llevada el fragmento a Cain Vamos a ver si por aquí tenemos algo interesante Parece que no Pues nada Ala, a Cain Y ya la damos Una persona llamada Magda y sus seguidores también buscan la espada Tuve que arrebatarles el primer fragmento Tío Décar Me recuerdan a esos cultores oscuros de los que me hablaste Muy bien, Lía Has prestado atención Forastero ¿Algo de esto te refresca la memoria? No recuerdo este aquelarre Pero percibo una sombra aún más nefasta que guía sus pasos Bueno Vamos a ver qué nos han dado Pues un poco bazofía las cosas como son A ver, nos dicen los orígenes de la que elarre Pero antes vamos a mirar a ver si tenemos algo interesante Claro, esto no le podemos poner a dos manos Claro, obviamente Veintitrés, uno, ocho Dos manos Una mano Bueno, una mano No, tampoco Esto es solo para bárbaro Pues nada, poco más podemos hacer Realmente Así que lo único es esto Que nos daría diez puntos más de fuerza Vamos a ver Dieciséis puntos de regeneración de vida por segundo La verdad es que Tampoco es tanto Y prefiero el daño Y lo demás Así que todo esto a romper Vale, vamos a reparar Y reciclemos Y vamos a guardar De momento voy guardando estos porque, bueno Seguramente nos hará falta Por cierto, claro No podemos A ver El forastero que nos hable de la espada Pues sí, y a ver De Carcaen Nos hable de los orígenes de la Kelarre La Kelarre de Magda Es lo que queda de una antigua religión Llamada Triade Que veneraba a los demonios mayores Los demonios mayores están muertos Ahora, ¿quién adoran? Los dos últimos demonios Admodán y Belial Siguen con vida Si están detrás de la Kelarre Nuestros males No han hecho más Que empezar Y ya está ¿Vale? Porque este no nos habla Este supongo que tampoco nos dirán cosas nuevas A ver Hablar tampoco Así que, bueno Pues dale Magda sabe dónde está el siguiente fragmento Pero habla con acertijos Dice que cayó donde sólo los ancestros pueden entrar Eso me recuerda el templo sumergido Cerca del bosque infecto Recuerdo que me hablaste de él, tío Exacto, Lea Los nefalen moraban en el templo Lea Tus conocimientos son inestimables Deberías ayudar a nuestra amiga a encontrar el fragmento Los nefalen fueron antiguos humanos de gran poder La leyenda dice que libraron una batalla terrible cerca del templo Y que sus fantasmas siguen luchando Vale, vamos a hablar con nuestro Templario ¿Naciste en templario? ¿Naciste en la orden? No Nuestras escrituras dicen Igual que el granjero ciega el trigo La orden cosecha y purifica las malas hierbas ¿Fuiste un criminal? Sí He oído que los inquisidores tuvieron que esforzarse bastante Para arrancarme de mis raíces pecadoras A ver, algo más Pecados Vamos a ver si tiene algo más Ya nada más Y Lea Nada Bueno, tenemos que ir al templo sumergido Que es Templo sumergido que es por allí Pues bueno Vamos hasta el templo sumergido Activamos el teletransporte ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vamos Vale, por aquí Lo importante es coger los teletransportes Aquí hay una bolsa Un librico Diario del canalla Tras mucho buscar He encontrado algo prometedor Una familia consiguió una valiosa reliquia Cerca de Nueva Tristán Y los pobres ignorantes No tienen idea de qué hacer con ella Yo tengo claro qué hacer con su hija Y con la reliquia que conseguiré Gracias a ella Estos campos eran preciosos El tío de Carme contaba historias sobre ellos cuando era pequeño Vamos a ver Tenemos pisotón Una mejora A ver, pisotón Tenemos Produce A ver Esto reduce la velocidad ¿Vale? Reduce el tiempo de reutilización De pisotón A 8 segundos Esto aumenta el área de efecto 24 Y atrae Vale, este es el que me interesa Este es el que me interesa Los atrae y los aturdimos Este es el que yo quiero Y ya tenemos uno nuevo ¿Vale? Que es terremoto Lo que pasa es que aquí no Son Uf, son 60 segundos Vale, lo vamos a dejar aquí Para Porque son 60 segundos Realmente Y vamos a ver Vamos a seguir por aquí Vale, el siguiente El siguiente seguidor ¿Vale? Que es el El de la ballesta Hija de un granjero Sasha Pero tiene una reliquia Que buscan los ladrones ¿Dónde está la reliquia? Nunca te lo diré Vale, vamos a ver con este La reliquia es suya ¿De verdad crees lo que dice este canalla? Muy bien, necios Os mataremos a los dos A ver El juzgado Segunda parte Como voy el bastardillo ¿Eh? Oh, tiene vida El tío Esto no ha terminado El gremio de ladrones Te encontrará Pues sí Un topacio Un alfanje Vamos a hablar con el canalla Y amor mío La escondí como me pediste Mi padre sospecha de nosotros Pero cuando nos casemos No importará Será pronto, ¿verdad? Claro, querida Pronto tendremos una vida tranquila Cultivaremos y criaremos mocosos Digo, eh, niños Pero antes tengo que vender la reliquia Por desgracia Para eso tendré que partir Con mi amiga Y si, vamos Que el tío se le aspira Aquí, las cosas claras Vamos a ver No me interesa Vale Vale, vamos a hablar con este Prometida ¿Prometida? Tengo pinta de querer sentar la cabeza Por cierto Me llamo Lindon ¿Quieres sustituir a Conrad por Lindon? No, de momento No, porque esto no vamos a poder No, de momento no Vale Bueno, lo vamos a dejar aquí Vale, este capítulo Y nada Nos vemos el siguiente ¿Vale? Bueno, espero que os vaya gustando ¿Vale? La campaña y eso Bueno El diablo ¿Vale? O sea Así que Pues bueno Nos vemos el siguiente ¿Vale? Bye